Doctor José, bienvenido a Arriba Bogotá con Temole a los televidentes. La Secretaría de Salud está realizando unos talleres, ¿cierto? De primer respondiente. ¿De qué se trata exactamente estos talleres? Sí, buenos días. Como el nombre lo dice, primer respondiente es la primera persona que responde ante una urgencia o ante un desastre. Es el que actúa, es el que llama a la línea 123 y empieza con las atenciones. Entonces, empieza un paciente en paro, lo reconoce y empieza a dar esa reanimación. Vamos a hacer, por ejemplo, una partecita de lo que se aprende en este taller, que es gratuito para que todas las personas también puedan acceder a él. Doctor, hagámosle pues, pongámosle manos a la obra. Una persona, entonces, digamos que está en esta condición, ¿cuándo saber, por ejemplo, doctor, que una persona necesita que lo atendamos de alguna manera? Sí, importantísimo. Lo primero es asegurar la extena, mirar que todo esté bien, que no se trate de un acto delictivo, arremarse al paciente, reconocerlo. No le enseñamos a tomar pulso porque es más complejo. Si el paciente no tose, no respira, no se mueve, está en un paro. Sí, exacto. ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, digamos, en este caso? Usted, por favor, llámale 1, 2, 3, que de la dirección, dónde está, que indique los puntos exactos. Ubicamos al paciente boca arriba en una superficie dura, trazamos una línea imaginaria, nariz, ombligo y en la mitad del tórax. Entrecruzamos las manos, se coloca en posición cómoda y empiezan las compresiones, que deben ir a un ritmo, a una cadencia de 100 a 120 por minuto, con la ventilación. Hace la extensión, ocluye nariz y sella mi boca con la boca del paciente para que no se escape el aire. O sea, se tiene que hacer, digamos, como las dos cosas, doctor. Compresión, a una cadencia de 100 a 120 compresiones por minuto, ventilación. Pero si es un bebé, ya no van las dos manos. Va la misma línea imaginaria, si quieres, Juan Pablo, la línea misma imaginaria, con los dos dedos, de manera perpendicular. Sí. ¿Por qué no se le hace, digamos, con las manos? Mucha gente, digamos, en medio del desespero, doctor, que dicen, mi niño de pronto tuvo una obstrucción, y en medio del desespero empiezan a agitarlo así duro, o lo levantan, mejor dicho, ¿sí? Porque puedes generar más lesiones, ¿sí? Comprimir con las dos manos un bebé se puede dar fracturas. En un niño ya de 10, 12 años, como el que tenemos enseguida, tendría que ser una mano. Ya no las dos, sino una sola mano, las ventilaciones son iguales. Es importante que el taller tiene una parte teórica, que interactúa, que verificamos que aprenda, y una parte práctica. Hacemos estaciones, una estación de reanimación del adulto, reanimación del niño, y lo que decía, la obstrucción. Le enseñamos cómo hacer la maniobra de desobstrucción, la maniobra de Henle. Pero también le explicamos cómo se utiliza un desfibrilador externo automático, el DEA, que este nos permite reconocer unos paros, unos ritmos, que son desfibrilables. La fibrilación es una contracción irregular, es una contracción que no genera bombeo, que no da oxigenación, y este aparato lo reconoce. El mismo habla, muestra, le enseña, es para comunidad en general, cómo hacerlo. Mejor dicho, todo esto lo podrían ustedes estar aprendiendo también en estos cursos que ofrece la misma Secretaría de Salud. Por último, doctor, ¿cuál es? ¿Salud Capital? ¿Cuál es esa página? ¿Salud Capital no es? Saludcapital.gob.com Pero puede, a través del correo, cursosgestiondelriesgo, arroba saludcapital.gob.com O puede acceder al conmutador, 364-9090, la extensión es 2425. Sí. Puede venir aquí directamente a la Secretaría de Salud. Para inscribirse y todo. Lo inscribimos, lo atendemos. Facilito, gratuito, para que todos ustedes lo vean, Salud Capital, ponen en Google, Salud Capital, primer respondiente, ahí le va a salir. Yo me voy a quedar, por supuesto, haciendo, digamos, todo este tema del RCP, y ustedes continúen con más información aquí, en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.